El portavoz de la Junta de Gobierno y candidato por el PSOE a la Alcaldía de Zafra, José Carlos Contreras, ha respondido a las acusaciones vertidas por el Partido Popular, acusando al Ayuntamiento de irregularidad en la contratación de la Bolsa de Trabajo. Según destacaba, desde el equipo de gobierno no se ha recibido ninguna petición de información por parte del PP sobre este tema para pedirle aclaraciones. Un caso de contratación que según declaraba Contreras es un caso particular y de una gran justicia social. Se trata de una persona que necesita seis meses de contratación para poder recibir una pensión mínima de jubilación. Según destacaba, ante la petición de esta señora, el equipo de gobierno se puso en contacto con los sindicatos para dar una solución de la manera más justa y transparente y con el visto bueno de los sindicatos se acudió a la seguridad social para dar una forma legal a la situación de esta mujer. Estamos hablando del año 81. En el año 81, por supuesto, yo no estaba, pero es que además el Partido Socialista tampoco gobernaba la zafra. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Porque bueno, me están informando y dicen que lo común era que la gente hacía sus peonadas y se le pagaba por peonadas sin haber ningún tipo de contrato. Entonces, esta mujer tenía ese problema. Una única persona se había dirigido al ayuntamiento con ese problema. ¿Qué hizo este equipo de gobierno? Ponerse en contacto con la seguridad social. Bueno, previamente hablarlo con los sindicatos para que fuese de una forma transparente y siempre avalada por los sindicatos. Este equipo de gobierno, cuando habla con los sindicatos y ve el visto bueno del sindicato, habla con la seguridad social. La seguridad social nos informa de que hay tipos de convenios con estas personas a las cuales le queda muy poco tiempo para poderse jubilar entre la seguridad social y la persona, donde ni la empresa ni en este caso el ayuntamiento tenía que mediar en nada. Bien, pero el requisito es que esta persona, para poder jubilar la pensión mínima, porque también hay que decirlo, es la pensión mínima, debía de trabajar seis meses a lo largo de un año. ¿Qué se le indicó esta persona? Desde el equipo de gobierno y viendo que podía ser de justicia social, porque la forma improcedente o ilegal fue en el año 81, cuando se hizo, y no lo hicimos nosotros. Ahora lo que nosotros queríamos era solucionar el problema de esta persona. Hicimos que se apuntase en la bolsa, porque es requisito indispensable el estar apuntado a la bolsa. Una vez que estaba apuntada en la bolsa, si es verdad que aprovechando la cantidad de puestos de trabajo que se crean para la feria de San Miguel, para la FIG, hizo que esta mujer entrase en su puesto de trabajo durante tres meses. El candidato a la alcaldía destacó que esta contratación se ha hecho desde el ayuntamiento con transparencia y desde el punto de vista social. Lo impropio no ha sido la actuación del equipo de gobierno, que ha pasado de 300 a 500 trabajadores en el consistorio, sino la actitud del Partido Popular, que solo sabe criticar y oponerse a las medidas sociales sin apuntar ninguna propuesta para crear empleo. Es lo único que este equipo de gobierno ha hecho. Siempre con la mayor transparencia por los sindicatos, lo digo, y siempre intentando solucionar lo que a nosotros nos parece una justicia social. Lo que es impropio, lo que es impropio, y ahora lo digo yo como candidato del Partido Socialista Obrero Español para las próximas elecciones, para la alcaldía, es que el Partido Popular, en lo único que nos lleva a la contraria, y además de una forma vehemente, es en el tipo de contrataciones que hacemos. Como toda la ciudadanía sabe, hemos pasado en dos años de 300 a 500 empleados. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, el paro no lo hemos provocado nosotros, pero nosotros tendremos que poner la primera piedra para solucionar los problemas de nuestros vecinos. Esos vecinos que ahora mismo, como sabéis, están desempleados. Pues nosotros somos los primeros, la administración local, la administración más cercana, los que tenemos que dar soluciones a esos vecinos y vecinas. Y, por supuesto, ahora en el caso de esta mujer, que a mí me parece que es de justicia social, que en su tiempo no se hizo nada o se hacía así, pero que ahora podía solventarse y hemos intentado solventar el problema. Yo creo que el PP de Zafra en este tema se ha equivocado. Creo que es de sentido común que toda la ciudadanía piense lo que ha pensado el equipo de gobierno. Y, por supuesto, la principal prioridad, lo digo y lo seguiré diciendo, por si el día 22 de mayo soy alcalde de Zafra, es el empleo, el empleo para nuestros ciudadanos. Y que sepan todos los ciudadanos que con este equipo de gobierno y con el siguiente pueden contar. En cambio, la derecha está dejando muy claro lo que quiere hacer o lo que va a hacer. Para el Partido Socialista Obrero Español, la creación de empleo es una prioridad frente a las actuaciones del PP, que solo critica sin aportar soluciones y argumentos. Son estas cosas, según José Carlos Contreras, las que diferencian las políticas de izquierdas y progresistas de las de derechas y conservadoras.